Mi nombre es Alison Gómez Bautista, soy de León, Guanajuato, o sea, México, y estoy estudiando la carrera de Artes Escénicas. Adaptarse a otras costumbres, a la manera en la que hablan, para mí fue un poco... todavía me cuesta porque no entiendo algunas palabras, sinceramente, pero es muy agradable ver que la gente, o sea, te ayuda, te apoya, te dice no, no te preocupes, nosotros te vamos a ayudar, entonces es muy lindo, la verdad. Mi experiencia en la UTPL fue la verdad única, gracias a los maestros me han enseñado muchísimo y te sientes en familia. Te apoyan en todo, la verdad, y siempre están ayudándote a que tú puedas escoger lo que tú quieres, y como esta carrera es muy amplia, puedes escoger entre varios sectores, que puede ser producción, actuación, y ellos te van guiando, o sea, aquí te enseñan de todo, y aparte de que tiene las aulas específicas para que puedas conseguirlo, es muy, muy bueno. Tiene espacios libres donde tú puedes trabajar, expresarte, de verdad, a mí me encanta la escuela. Yo recomiendo esto porque, sinceramente, te da nuevas habilidades, nuevas formas de expresión, y aparte ayuda muchísimo a tu currículum como tal para presentar en el trabajo que sea, la verdad, sinceramente, viajar a otro lugar te da más oportunidades de trabajo. ¡Gracias!